Es difícil la situación de Jaifer David, un menor de apenas un año y cuatro meses, que por motivo de convulsiones a la hora de nacer, sufre una parálisis cerebral. El menor es natural de Nuki, departamento del Chocó. Su traslado a Buenaventura se motivó creyendo que podría tener una mejor atención para su salud. Gracias al señor y a una madrina que tiene, el día de ayer empezó la terapia. En este momento presenta una parálisis cerebral. Entonces él es un niño de un año y cuatro meses, entonces lo que yo pido es especialistas. Que me colaboren con unos especialistas porque necesito que me den unas... una fórmula para poderle comprar unos zapatos ortopédicos. Y como bien con esta pandemia, entonces no he podido que un especialista me lo mire. Asegura la tía que para poder tener un panorama mucho más fructífero para la atención del menor, ¿se necesita concretar un trámite familiar? Pues yo estaba en Cogosalú y me dijeron que tenía que llevar la patria por destal del niño porque si no es así no lo podía anexar a mi seguro. También tuve en esa narta y me dijeron lo mismo. Entonces yo le pido que por favor, porque él es un niño que sí necesita esas citas de control y desarrollo. Entonces para que de ahí me lo trasladen a un especialista para que ahora sí le sigan el proceso al niño. Lo que se necesita es un especialista que pueda analizar el caso de Jaifer y de esa manera determinar un procedimiento más complejo para su salud. El menor requiere con urgencia zapatos ortopédicos. Por ahora se continuará con las terapias de manera generosa que le está ofreciendo un fisioterapeuta. ¡Suscríbete al canal!